Este confiado sujeto de camisa se deja guiar, una propinita por la ayuda, le dice el ratero. La víctima se da cuenta muy tarde que todo fue una trampa. Cobardes por naturaleza, dos contra uno, cooteo, patadas, puñetes, amenazas. La víctima lucha por no perder sus cosas, pero es imposible. El ratero de polo al cohete, en la mano izquierda se lleva el celular y en la mano derecha la billetera, temblándole todo como gelatina escapa y el otro ratero hace lo mismo. Con una velocidad digna de cualquier maratón, este bandido de polera y short ya ubicó su trofeo. El olor a distracción del pasajero con su celular lo atrajo. Mete la mano por la ventana de atrás, aún con el vehículo en marcha. Ducho por donde uno lo mire, sale corriendo y ganando esta vez. Todos miran como si estuviesen acostumbrados a ver este tipo de espectáculos. Al caer la noche, el mismo ratero sale otra vez y otra vez va tras un vehículo en marcha. No apunta a las puertas, sino a la maletera, con una destreza digamos sorprendente. La abre despacito y se lleva lo que encuentra. Nadie se dio cuenta. Las calles ya no serán las mismas. Ahora tendrán sus propios ojos las 24 horas al día. 127 cámaras de última generación con reconocimiento de rostros serán instaladas en diversos puntos incluidos los más picantes del distrito de La Victoria. Lo hemos logrado sin gastar un solo sol de la municipalidad, sino que a través de gestión, a través del privado que decidió invertir acá en La Victoria. Cada de estas 190 cámaras va a tener su megáfono. ¿Para qué? Porque ya ni siquiera tenemos que estar ahí, sino que desde esta central hablamos en esa zona a través del megáfono y orientamos a la delincuencia. Esta banda de tres rateros, conocida como las rapiñas victorianas, salen a atacar solo de día porque de noche se dedican a fumar. Preste atención a este taxi blanco. 12 segundos le tomó a estos tres malandrines para rodear el vehículo, abrir las puertas, meter mano a todo lo que pueden y llevarse la mochila de la estudiante y un par de celulares. Perseguirlos es en vano. Todos alrededor son unos indiferentes mirones. Sumados con las 41 cámaras del damero de Gamarra y con las 22 que quedaron de la funesta gestión anterior, hoy rateros, cogoteros, paqueteros, bolsiqueadores y todo sinvergüenza será captado por 190 vistas y atrapado en tiempo récord. Aparte de 30 y pico van a tener alarmas comunitarias. Me parece que alrededor de 33 de estas cámaras van a tener alarmas comunitarias para que desde sus hogares, las personas, nosotros les vamos a dar las claves para ingresar a las cámaras de su barrio y en su casa va a ver si es que están cometiendo un acto y ahí mismo prende la alarma sin tener que salir a exponerse contra estos delincuentes ya que ha habido problemas antes. Un muchacho flaco por el humo necesita su respectiva dosis de Paco, 11 y 20 de la mañana, recién se levanta y debe ir a buscárselas. Tráfico, ventana abajo, celular a la vista y mucha pero mucha distracción son los condimentos que necesita y es lo primero que encuentra. Cerca al vehículo se detiene, la piensa y listo. Teléfono a la cintura y seguir escapando. Cuando transitan con vehículos, evitar el uso de celulares, subir las lunas, cualquier situación anormal que puedan ver, inmediatamente puedan tratar de comunicarse. Otra cosa que podemos sugerir a las personas, que cuando ellos vengan por aquí, evitar transitar por lugares oscuros. Este es el trinomio Los Super Amigos, Vecinos Serenos y Policía Nacional, un equipo que está ganando la batalla.